Pero es muy inmoral, es decir, el problema está en México. Entonces ya está lloviendo un debate de los precandidatos. Y hablaron de fentanilo, de las drogas y México. Aquí vamos a estar pendientes. Cada vez que haya un cuestionamiento infundado hacia nuestro país, va a haber respuesta. Porque no somos la piñata de nadie. Se les hace... Gracias. 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 Gracias.